En más información, el encargado de la Junta Estatal de Caminos, Marco Rosales Vega, mencionó que se están fortaleciendo las medidas de seguridad para los trabajadores en el distribuidor vial. Habrá mayores medidas de seguridad para trabajadores en distribuidor vial. Luego de haberse dado a conocer en redes sociales la forma en que operaban los trabajadores de dicha obra, se han implementado medidas más estrictas de seguridad. Señaló Marco Rosales Vega, encargado de la Junta Estatal de Caminos, quien también mencionó que esta obra culminará en tres semanas. Inclusive tuvimos una intervención de amonización por parte de Protección Civil, de las instancias de seguridad, en la cual como ya se tomaron las medidas pertinentes, propiamente con la empresa y nosotros como entidad ejecutora que la junta tomó también medidas en ese aspecto. No es una, ahorita digo, es una retencia nada más, digamos, de que tengamos cuidado de por seguridad, propiamente, posteriormente, si se hace una amonización de otra índole. Con información de Ismael Olivares, para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Villar.